hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial es una tirada interactiva atemporal en el momento en el que te sientas guiado es el momento ideal para ver este vídeo y la pregunta es realmente esta persona te amo alguna vez o solo jugó con tus sentimientos es la pregunta del millón escorpión por eso hago esta tirada y vamos a utilizar estos dos colores el verde y el color ocre para estas dos tiradas interactivas para mis queridos amigos y amigas de escorpión vamos a limpiar pantalla y comenzamos con esta tirada interactiva escorpión vamos a comenzar revolviendo el tarot riders para ver qué mensaje trae para ti en estas dos tiradas para mis queridos escorpiones con la pregunta realmente me amó alguna vez o solo jugó conmigo solo una ascendente o venus y de general toma lo que te resuene escorpión y lo que no pues simplemente suéltalo al universo bien vamos a poner 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vamos a poner de normal 4 cartas vamos a revolver un poquito más 1 2 y revolvemos por acá ya salió una cartita así que la ponemos por acá ok y faltan el 8 c vamos a poner dos energías que en este caso son únicamente para mis escorpiones y este sí es para ti y para tu persona de interés ya salió una cartita energía para ti energía de tu persona de interés bien vamos a poner el color ocre en en el primer lugar y el color verde en el segundo lugar así que concéntrate muy bien escorpión para que recibas este mensaje no cruces los brazos no cruces las piernas y ábrete a esta respuesta que vas a recibir por parte de tus guías comenzamos con el color ocre para mis queridos escorpión para recibir respuesta realmente me amo alguna vez o solo jugó conmigo energía tuya y energía de tu persona de interés dice que ve hacia adelante con el flujo de la vida es eso quiere decir escorpión no te detengas sigue adelante esta persona viene disfrutando de su paseo con su gatito y hasta por ahí dejó pues con lo que utiliza uno para remar y para llegar a la orilla esta persona poco le importa el sol brilla vemos un bosque muy verde vemos la naturaleza muy viva y esta persona simplemente está disfrutando del momento así que me dice escorpión sea un amor permanente el que venga para ti o sea un amor casual lo que sea escorpión simplemente disfruta lo vive lo vive el momento no te compliques pensando demasiado en el compromiso en el que dirán en lo que viene en el futuro simplemente fluye con la vida lo que se te presente escorpión obviamente que tú tú quieras esa conexión yo siento que sí que escorpión si quiere alguien en particular y viene a tu vida así que es momento de vivir lo que venga para ti escorpión ya sea una relación de largo plazo o casual y la energía de tu persona de interés es de hacer el movimiento así que para aquellos de mis queridos escorpión que escogieron este color ocre me dice que esta persona se va a mover esta persona viene hacia ti esta persona va a hacer un movimiento contundente pudiera ser una persona que le guste mucho el baile la danza o algún tipo de bellas artes me habla de armonía de equilibrio y si me habla de que estuvo en una conexión amorosa que ahora ya terminó así que está libre para escorpión bien vamos con estas energías únicamente para mis escorpión desde la carta de ir despacito y la carta del rayo así que dice escorpión vas a salir de situaciones tóxicas vas a dejar de ver personas por ahí y en el amor te piden ir despacito no correr vivir el momento disfrutar la vida disfrutar lo que te ofrezcan quizás en este periodo extrañes a alguien pero me dice con esta carta que es lo mejor que te pudo haber pasado porque esta persona realmente no te quería al 100% únicamente estaba contigo por un motivo y es que escorpión es muy ayudador ayuda mucho da buenos consejos trata de ayudar a todo mundo así que me no me sorprendería escorpión que a esta persona alguna vez le intentaste ayudar y quizás se te utilizó o te manipuló o te mintió y en ese proceso te diste cuenta y te alejaste o esta persona se alejó de tu vida pero si algo sale de tu vida para mejor y te dicen ir despacito en cuestiones sentimentales más vale ir despacito para no caer bien vamos a ver qué te dice el enormán en este sentido salen los pajaritos salen la tumba en este color ocre te sale los ratoncitos y te sale la montaña muchos obstáculos para mis escorpiones en cuestiones del amor sin embargo vienen algunas sorpresas sentimentales por ahí y te habla de algo que sucede por casualidad y me dice que una persona que tú ya conoces piensa mucho en ti pero de momento no pudiera regresar a ti por problemas económicos que tiene o hurtos o algo no le ha ido bien esta persona bien en el tarot raider te sale la carta de y el carro el 7 de varas la carta del caballo de oros la carta de la reina de pentáculos y la carta del colgado y la carta de las de copas me gusta mucho esta energía porque me dice que aunque venga despacio aunque haya obstáculos aunque venga de lejos viene con una propuesta y está pensando mucho en ti me dice que esa situación en la cual estaba como en stand by o en contacto cero o que la cosa no avanzaba mucho muy pronto va a haber un pequeño avance escorpión no te esperes la gran declaración amorosa no te esperes el gran avance pero si va a haber algo suficiente como que para tu corazón diga por lo menos voy avanzando y me habla de una declaración amorosa me habla de algo que te va a decir esta persona desde el fondo de su corazón veo a alguien que viene sincero sincera veo a alguien que piensa mucho en ti veo un extranjero extranjera o alguien que viene de lejos pudiera ser en un avión en un tren en un autobús en fin alguien que se desplaza desde lejos a verte a ti escorpión y que ya se había tardado bastante sin embargo se va a manifestar y sin embargo si esto va a ocurrir así que contestando a la pregunta si realmente te amo alguna vez o solo juego contigo me dice hay una energía de que algo se está deteniendo entre tú y esta persona sin embargo si te quiere y si te quiso y viene de regreso a tu vida así que buenas noticias para mis escorpiones los que escogieron ese de color ocre voy a quitar este para que no se me vayan a confundir ok bien vamos con los siguientes los que escogieron el color verde que también es un color muy bonito así que vamos a ver qué viene para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitos en este tarot interactivo en el que andamos indagando los sentimientos bien aquí está el color verde me gusta mucho este este tono y vamos a ver qué te dice bien vamos a ver dónde las energías tuya y de tu persona de interés bueno pareciera como que escorpión el que escogió este color verde está como que viviendo un proceso diferente está como que de momento como que muy alejado o alejado del amor enfocado enfocada en otras cosas en la parte espiritual en su crecimiento en su desempeño en mejorar cosas de su estado físico de su salud y yo veo a estos escorpión es sumamente espirituales en contacto con el gay es decir con la tierra y veo a tu persona de interés sumamente interesada en ti aquí sale la carta de aceptando el amor bien vamos a ver cómo están estas energías con el 8 sen con respecto al amor que te aconsejan bueno es que escorpión pues es muy soñador muy soñadora conoce una persona y fácilmente pues está pensando en el príncipe o la princesa azul en eso bonito que va a suceder y la imaginación de escorpión va como aceleradita y te piden dice no vayas tan acelerada en cuestión de cuestiones sentimentales si viene para ti el amor pero te piden soltar una conexión o una persona en particular porque parece el escorpión que no está avanzando a la misma par que tú o no te está ofreciendo lo que tú estás buscando entonces para evitar desilusiones escorpión te piden soltar y que no te hagas demasiadas ilusiones en esta conexión que bueno diría yo quizás en vano porque quizás ya muchos de mis escorpión que tengan una persona de interés quizás su imaginación ya fue más allá y ya se me hicieron ilusiones ahorita pero bueno vamos a ver qué te dice el enorme con respecto a esta conexión te salen los puentes te salen las flores en este caso los tulipanes una dama y la carta del osito aquí yo estoy viendo claramente una pareja escorpión y veo que no es cualquier pareja es una persona elegante muy bien producida que huele muy bien si es hombre tiene un reloj bastante grande si es mujer pudiera tener sus uñas pintadas pero no de colores fuertes y fuertes uno de los colores muy muy tenues muy pastel o transparentes es una persona que le gusta pasar un poquito desapercibida pero que se produce muy bien también es que los escorpiones nos producimos muy bien si o no bien y la carta de los puentes te dice va a haber comunicación entre tú y esta persona comunicación que va a fluir eso es bueno vamos a ver qué te dice el tarot te sale por acá estás trabajando una conexión tienes muchas esperanzas pero hay algo que no estás viendo y es que cuando escorpión se enamora te digo va más allá y es muy difícil agarrar la velocidad de escorpión pero me dice espera ten paciencia porque hay algo que no estás viendo y alguien más viene por ti escorpión no solo esta persona que me parece que es buena persona sino alguien más alguien más espera por ti alguien quiere tener una relación amorosa contigo escorpión y es un rey de espadas y me preguntas que ¿qué signo es este rey de espadas? bueno pues es alguien del signo de aire, géminis, libra o acuario por acá te sale la papisa me habla de sagitario y me habla de una persona muy espiritual de nuevo aquí estoy viendo una pareja una pareja que son totalmente diferentes pero que sin embargo tienen en común la paciencia, el trabajo en equipo y un objetivo en común de algo que van a comenzar juntos o juntas esta persona te espía a través de las redes sociales porque yo no veo a mis escorpión vigilando absolutamente nadie a ellos les vale escorpión si viene si no viene ni anda vigilando por ahí ni nada por el estilo pero esta persona de interés sí porque le ha impactado bastante y el 6 de copas me dice tú ya conoces a esta persona no es un ex escorpión no has tenido una relación amorosa con esta persona pero si ha habido contactos o quizás una cita o mensajes por whatsapp o por las redes sociales ya ha habido un primer acercamiento con esta persona y viene hacia ti así que escorpión las personas que escogieron el color verde me dice hay dos opciones para ti en cuestiones sentimentales y una ya viene en camino y la otra también porque mira allá es una persona distinguida buena persona y acá una persona que tiene un puesto de mando no muy apegado a los sentimientos que a veces es tajante a veces es muy honesto muy franco y a veces eso pudiera molestar un poquito y por eso te pone aquí escorpión son dos opciones de personas que vienen a tu vida pudieran ser los dos hombres estos mujeres o un hombre y una mujer dependiendo de tus preferencias escorpión vamos a ver de qué signo es pudieran ser estas personas en el anterior en el ocre no lo no lo saqué pero ahorita te digo para los que sacaron el ocre que signos de cares comenzamos primero con el verde signo zodiacal con el que vas a tener relación me habla de alguien del signo de virgo dice que es momento de manejar una situación o de enfrentarla también te sale el signo de capricornio dice que sube y lidera me gusta mucho ese mensaje y el siguiente mensaje para el color verde es virgo de nuevo toma inspiración para la acción así que muchos de mis escorpiones estarán tomando conexión con alguien de virgo o alguien de cáncer o alguien del signo de capricornio por cierto que cáncer te dice que es momento de relajarse o tomar algún tipo de vacaciones yo veo algunos de mis escorpión muy muy estresados pero así en exceso que ni siquiera el té de valeriana les hace así que por ahí tienen que buscar algún tipo de espacio o de relajación bien vamos con el color ocre que se me olvidó sacarlo de los signos zodiacales pero ahorita se los saco inmediatamente para los de tono ocre con qué signos zodiacales van a tener contacto en cuestiones sentimentales color ocre y sale está volando así que me habla de libra y dice que conoces o vas a conocer el verdadero amor ay qué bonito escorpión qué bonito bien también te sale la carta de sagitario dice que es momento de practicar la gratitud recuerda que de esa manera se trae la abundancia y también el signo de tauro dice que éste es muy orgulloso y muy orgullosa de ti mismo de ti misma de lo que has logrado hasta este momento así que veo a libra sagitario y tauro relacionados con los escorpiones los que escogieron este color ocre bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la próxima suscríbete 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 suscríbete